En serio que yo sí le tengo un chingo de miedo a mi vieja, o sea, y más cuando lo agarro seria, porque de repente, yo le digo, mi amor, es que tú, platicando, mi amor, es que tú de repente es como lo que muy celosa, así, muy, muy, ah, porque es naca también, o sea, es celosa, psicópata y naca, pero naca a un nivel que yo no sabía y hace rato lo corrobore, dije, mi amor, tú sabes que es un bonsai, bien segura, me dijo, sí, es como un árbol, pero chiquillo, dije, no, me estás bien, pendejé, en serio, eres tan india que cuando bailas llueve, cabrón, en serio, dije, mi amor, eso es tú, dijo, sí, y tú sí sabes, cabrón, dije, sí, es como un brócoli, pero grandote, o sea, sí, sabía que me iba a preguntar, güey, ahora, y lo de naca yo se lo paso porque así la conocí, pero lo de celosa y psicópata, ese pinche pedo, digo, mi amor, eso te enferma a mí, te enferma a ti, me enferma a mí, nos enferma a todos, a todos, o sea, te chingas a ti, me chingas a mí y chingas a tu madre también, o sea, porque, es que no, y me contesta muy serio, es que no soy celosa, gordo, no soy celosa, con una cara que te da un chingo de miedo, porque no sabes para dónde va el chingazo, o sea, no soy celosa, y se reía la pinche loca todavía, es que no soy celosa, mi amor, es que si eres un poco, no, te estoy diciendo que no soy celosa, o no soy celosa, solamente, me caga esa pinche vieja, me caga, ¿cuál? esa pinche vieja, esa, que te pizca los cachetes todos los pinches días, mi amor, es mi abuela, no mames, gorda, ¿tú crees que se quedó callada? dijo, no me importa, se ve que es bingüila, ¡ah, la chingai, magia!